Una niña de siete años falleció luego de ser arrollada por una camioneta en color blanco sobre la calle Independencia y avenida Coahuila, esto en la colonia Zaragoza de Francisco y Madero. La menor, identificada como Islani R., fue llevada a la clínica del Seguro Social, sin embargo, llegó sin signos vitales. El conductor responsable, de nombre Alberto Ricardo F., de 30 años, vecino de la colonia Isaura Chávez de Montemayor, agentes de investigación y peritos de la Fiscalía del Estado, Delegación Laguna II, acudieron al hospital para hacerse cargo del cuerpo y practicarle la necropsia de ley. Un conato de incendio en un corralón para el resguardo de cajas de tráiler generó la movilización de dos máquinas cisterna y una pipa del cuerpo de bomberos a la calle Cuitláhuac y calzada Ramón Méndez en la colonia Carolinas de Torreón. La nube de humo negro generada por el fuego que alcanzó a un par de llantas causó alarma entre los automovilistas que transitaban por este sector, quienes hicieron el llamado de auxilio a la línea de emergencia 911. El fuego pudo haber iniciado por el efecto lupa por varios vidrios quebrados y la maleza seca con la intensidad de los rayos del sol. Las adicciones al cristal son consideradas una de las principales causas de no colocación laboral en Coahuila, por lo que la Secretaría de Trabajo inició un estudio para conocer el impacto real del consumo de estupefacientes en la tasa de desempleo. Nacira Sogbi, titular del área, dijo que en conjunto con empresas buscan identificar las principales causas por las que no contratan a las personas que buscan trabajo, considerando que Coahuila registra una amplia oferta laboral en todas las regiones, detectando que una de las causas es que realizan examen médico. ...platicando con diversos empresarios que han tenido a bien poner sus vacantes con nosotros, estamos haciendo un estudio muy puntual, como lo comentabas, de cuáles son esas causas por las cuales las personas no llegan a contratarse. En ese sentido, identificamos que algunas de las causas tienen que ver ya al momento en donde se les aplica un examen médico como parte de las propias políticas de contratación de las empresas, un examen médico que se les practica de manera general, en donde en algunos casos se identifica, en la prueba antidoping, se identifica la presencia de alguna sustancia. En ese sentido, pudiera ser, pudiera llegar a ser una causa de no contratar a personal dentro de los centros de trabajo.